LATINO GANG EN RATRAW Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integral te ves feliz Y a tu cielo en este bish, mami Dime con quién le estoy pasando la hora Dime quién te devora Me duele el cara Y descora Estreño el sabor de tu boca, eh Estreño el sabor de tu boca, eh Estreño el sabor de tu boca, eh Estreño el dolor de la casa, eh Y tu buen café en mi taza Estreño la brisa, eh Cuando brilla la ventana Pero ya no tengo quien la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque voy yo pa' la playa Y aunque esté sin grado Siempre llueve en la terraza Nunca voy a buscarte Más por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora quién me salva a mí Dime quién me quitas la tía Cris Sé que no hay mujer que del cielo va a tener Sé que quería arreglarlo Pero nunca quise, baby Sé que lo hago bien En verdad sé que te veo a cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estés pasando las horas Y me tienten de boca Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le digo Picasso Porque tú eres arte No viva ni a pensarte Cuando a mami le da por mencionarte Vivo en una novela Visto y Catalina Pero lloro las penas detrás de la cortina Y a la mañana no te voy a la cocina Y pa'l café me toca llamar la vecina Mami, no eres Juliana Te lo hiciste mala Y te dejaste vacío Y te llevo hacia mi sala Y te hago sin ti Oh, 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 oh Lo mismo que haces sin mí Oh, 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 oh Sé que te veo bien También yo sé que te veo a cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estoy pasando de sol Dime quién te ha devolado Te doy el cora Ni de cora Extraño el sabor de tu boca Estraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Baby Ra-rao Chica Duerme Ra-o Leandro La Timaquengue Nosotros somos la familia Estás escuchando a Nahuel González